Ella le dijo que lo amaba Una mentira le tejía y suspiraba Pero él sentía que algo no estaba en cien Hasta mamá le dijo, niño, no creas nada Y es que era ella una conquistadora Perfecta, coqueta y engatusadora Era una experta, rompe corazones al cien Le gusta su fama, le gusta el placer Hace lo que sea, pasa hacia su sed Y después se borla y se larga y lo hace también Ella es una fake, fake, lover, 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 lover Fake, fake, lover, 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 lover Y esto es la electrocumbia con Remix Diez mentiras, cien mentiras, mil mentiras Ella reía y él creía, todas, todas Tanta sensualidad la vista le nubló Ella dinero no quería solo ello Y es que era ella una conquistadora Perfecta, coqueta y engatusadora Era una experta, rompe corazones al cien Le gusta su fama, le gusta el placer Hace lo que sea, pasa hacia su sed Y después se borla y se larga y lo hace también Ella es una fake, fake, lover, 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 lover Fake, fake, lover, 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 lover Fake, fake, lover, 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 lover Ella es una fake, fake, lover, 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 lover Fake, fake, lover, 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 lover Fake, fake, lover, 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 lover FAKE LOVER